Dejo la aniquita Prrrr, déjala, déjala ya, déjala Donde quedó la otra Prrrr, al lado ¡Mirala, Meli! ¡Mirala! 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 ¿Cuál está bien? ¿O sea, quién? ¿En realidad? ¿Sí? 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 ¿Cuárez? Sí, sí, sí ¿Qué me he hecho bien? Ah, eso sí, ahí está Sí, traje la cumbra y traje una más negra la integral, negra Ah, ok Eh... Y estamos... Porque el segundo partido de Liverpool... ¿Cuál es militar? Ah, es que yo no sabía si... Iba a ser o no No, entonces que usen las de... Las amarillas... El... El... Todo rojo Son tres equipos que se salientan ¿Sí? 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 Así que en todo caso hay que usen las amarillas de... No sé cuáles están Tienen las de ganas No, nada No, no, no 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 Pero, si está todo organizado ya Los partidos censados No sabía este, la verdad que No sabía si se confundían No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres jugar? 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 ¡Ah, lo mismo! ¿Quieres jugar? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Encambiente! ¡Gracias! ¡Apado! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.